No sé, la verdad están muy feos los dibujos, caras muy macabras, no sé quién los haya hecho, pues se dan cuenta de la cara de los niños, así como que medio rara. La vida de un simple portal. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy nos vamos a meter a un lugar que realmente se ve, pero muy, pero muy, la verdad se ve muy feo, la verdad está solitario, está muy oscuro y no sabemos qué vamos a encontrar ahí adentro. Estoy en una colonia más o menos, pues se puede decir peligrosa. Hace muchos años este lugar era algo peligroso, entonces tengo que estar muy, pero muy abusado a todos lados, porque pues estoy en un lugar desconocido. He pasado nada más así de rápido y pues vamos a meternos a lo que es una secundaria abandonada. La verdad no sé qué haya pasado con la secundaria, por qué está abandonada, pero vamos a entrar a ver qué podemos ver. Bueno, vamos a entrar a ver qué podemos ver y pues eso es lo que vamos a grabar. Tengo que estar con cuidado porque aquí pasan muchas motos y personas, no sé, medio sospechosas. Ahora sí que estoy grabando solo, como todos los últimos videos que he grabado, ando yo solo y pues espero que no vaya a pasar nada, que no vayan a robar o algo y a ver qué pasa. Sale. Bueno amigos, estamos aquí en lo que es la secundaria abandonada. La verdad es un lugar muy, pero muy, muy feo la verdad. Estar aquí solo sí impone. Aparte están ladrando mucho los perros, no sé por qué, no sé si esos perros de por sí ladran mucho, pero estar aquí solo sí que da un poco de miedo. Tengo que estar muy a las vivas porque pues no sabemos qué podemos encontrar aquí y pasan muchos carros, muchos taxis. Aparte es una calle, está ubicada en unas calles muy oscuras, muy solitarias y pues tengo que pasar por desapercibido, tengo que estar volteando a todos lados para que no vayan a ver lo que es la luz. También tengo que cuidarme de la policía, vayan a pensar que estoy haciendo algo malo. Y pues vamos a empezar a ver qué podemos grabar. Pues es una escuela, está abandonada, se ve como que se ha quemado ya varias veces. Vamos a ver qué pasa, qué podemos encontrar. Por lo mientras está muy, muy, muy feo. La verdad sí da miedo, más que vengo yo solo. No hay como que te acompañe a otra persona, pero bueno. Vamos a ver qué pasa y pues qué podemos descubrir. Bueno amigos, estoy aquí en el segundo piso de un edificio. De aquí dentro de la secundaria. Por lo que puedo ver o constatar es que sí entra gente aquí. Ya he visto algunos indicios de que sí viene gente. No sé si se vengan a quedar. O a lo mejor se meten en el día o en la tarde a hacer su desmadre o algo así. Pero sí, sí se mete gente aquí. Ahorita les voy a enseñar aquí lo que es como una especie de fogata que hacen ellos ahí. Con algunos aluminios. No sé qué hagan con esos aluminios. Me huele a que es algo, no sé, algo ilícito. Pero así es como se ve ahí la fogata. Así es como están aquí unos plásticos. No sé qué harán con esos plásticos. Pues no se pueden dar cuenta los dibujos que hay en la pared. No sé si lo hicieron los alumnos, los ex-alumnos de esta secundaria. No sé, la verdad están muy feos los dibujos. Son unas caras muy macabras. No sé quién los haya hecho. Y se dan cuenta la cara de los niños así como que medio rara. Y así está todo lo que es la pared. Ahorita les voy a enseñar en los otros cuartos que hay. Que también se ve que hay personas. O que ha habido personas. Aquí podemos ver lo que es un teclado ahí de una computadora. Creo que de una laptop. Pues así hay varias cosillas que nos vamos encontrando aquí adentro. La verdad se siente muy pesado el ambiente aquí. No porque vaya a ver algo paranormal, algún fantasma, un espíritu. Se siente el peligro. El peligro, o sea, verdadero de la gente viva aquí adentro de este lugar. Aquí está un tenis, no sé de quién sea. No sé si se lo robaron, lo abandonaron ahí. Pues por acá se puede ver ropa. He encontrado ropa como de mujer. No sé, parece alguna blusa de alguna mujer, un pantalón. Pues vamos a seguir en otro cuarto a ver qué podemos ver. Bueno, en este cuarto, en este salón, podemos ver que claramente está en muy malas condiciones. No sé si logran ver lo que son todas las piedras estas, pues es del techo que pues está colapsando. Ahí se pueden ver lo que son las varillas. Hay unos pedazos de piedra ahí. Pues así está todo el techo. Aquí están las piedras y las varillas. Claramente pues este salón pues está, ahora sí que derrumbándose. Aquí me encontré lo que es una libreta con unas anotaciones. No sé de quién sea esta libreta. Espérense amigos, voy a dar la intensidad de la lámpara porque estoy escuchando voces. Bueno amigos, la verdad es que la neta se siente el ambiente bien cabrón porque estoy yo solo aquí y pues oigo muchos ruidos. Esta secundaria no sé cuánto tiempo tiene abandonado, pero esos perros también me tienen muy nervioso. No sé por qué están ladre y ladre. De buenas a primeras pues está bien porque también espantan a la gente que anda por ahí caminando sola. Como les decía, aquí también, en este, este es otro salón. He visto también lo que es, pues ropa de mujer. Aquí hay una. Este pantalón pues claramente es de una mujer. Por el, por el tamaño y la talla. Claramente se puede ver. Pues aquí me parece que, creo que aquí. Aquí parece que se vienen a dormir porque, aquí se ven unas cosas, no sé si se acuestan ahí o, o al amor se robaron lo que tenía adentro, el algodón, o sea, ahí también se ve una ropa de, de alguien ahí. La chinga playera de la mera. La neta, la neta, está cabrón estar aquí solo. Estoy arriesgando lo que es el pellejo para llevarles contenido porque, la neta, pues ya tiene rato que no son muchos videos, puesto que ya los lugares aquí en Veracruz, pues, prácticamente ya se están acabando los lugares por explorar. Hace unas semanas pasé por aquí y, pues, vi esta, esta secundaria abandonada y, pues, dije, no, pues, vamos a entrar aquí a ver qué, qué encontramos. Bueno, vamos a seguir con el video y ahorita me voy a ir a otros salones que están allá enfrente. Amigos, uno de los peligros de venir aquí a explorar a lugares así, abandonados. Ya, por mucho tiempo, es esto. Eso que ven ahí, te voy a acercar la cámara, es una arañota, pero está tremenda. Ahí ven que se está moviendo. Vamos a ver si la podemos... Si, que se... Ahí está, amigos, esa arañota está criminal. Vamos a dejarla tranquila, la verdad, está muy, pero muy cabrón estar aquí solo. Hay mucho ruido por todos lados y, pues, no sabes ni qué onda. Y hasta estoy sudando de la tensión de estar aquí. La verdad, amigos, no hay nada así de relevante. Todos los, los, los cuartos, pues, los salones son iguales. Todos se ven como que se quemaron, como que están derrumbados. No sé si terminar aquí el video o seguir explorando por allá. Que se ve por allá, alrededor de los salones, que es como áreas verdes. Hay un chingo de cosas tiradas, como de basura, como que vinieron a tirar muebles, refrigeradores ya viejos y cosas así. Entonces, voy a meterme tantito por allá a ver si puedo grabar algo relevante. Si no, pues ya, ahí termina el video. Si no, pues ya, ahí termina el video. ¡Suscríbete al canal! Amigos, acabo de ver un tlacuachito ahí, chiquito, se veía. Se veía, la neta, chido el gatito, estaba bien chiquito, pero... Pues, vamos a ver si... Aquí lo raro es que se ven todos estos como lucecitas de Navidad. No sé qué rayos hacen aquí, pero... Vamos a ver aquí que podemos grabar. Pero... Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. y bueno amigos ya no pude terminar lo que es el video la grabación en el lugar la verdad este empezaron a pasar cosas muy raras muy extrañas empecé a escuchar unos silbidos la verdad dije no aquí están silbando algunos güeyes que vienen por ahí que a lo mejor me vieron que estaba ahí adentro de ese lugar y a lo mejor me querían asaltar o quien sabe que iba a pasar ahí pero ya estoy en mi casa y pues ya este les puedo decir que fue un lugar muy muy este pues feo a lo último si sentí como que un poco de mala energía de mala vibra empezó a doler lo que es la panza del estómago a dar un poco de ganas de pues de eruptar me imagino que es por toda la mala vibra de la gente que va ahí no tiene nada que ver con con algo paranormal algún fantasma o algún espíritu alguna entidad no creo que vaya por ahí pero si creo que es algo referente a que ahí va gente a unirse a juntarse y hacer cosas malas como estarse pues drogando estar ahí tomando alcohol y algunas otras sustancias quien sabe cuales sean pero ya estoy en mi casa ya estoy sano y salvo la verdad este pues ya yo tengo experiencia en esto de las exploraciones trato de ser muy pero muy este precavido en los lugares que me meto no no ando así como que ay hola que estoy aquí en este lugar y que no se que y alumbrando por todos lados no 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 he visto muchos creadores de contenido que hacen eso y muchos weys que hacen en vivo y hacen eso pues no sé la verdad yo no podría andar así eh pones en aviso a los que andan por ahí alrededor más rápido te pueden ir a atracar pues bueno amigos ya este me despido ya estoy en mi casa ya son como van a dar casi las 2 de la mañana y espero que les haya gustado este video fue un poquito corto la verdad este un poquito corto yo lo sé pero vamos a ver que se puede seguir haciendo y conseguir más lugares espero que les haya gustado acuérdense denle me gusta suscríbanse activen las notificaciones para que pues les lleguen más videos cuando yo suba uno entonces nos estamos viendo cuídense chau chau